Y nuestro bebé se va a llamar... En realidad fuiste tú el que me enseñó a leer. ¡Eh! ¿Qué pasó, Ricos Suaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Hoy nos estamos uniendo a la tendencia del YouTube. Cuando digo tendencia, me refiero a esa tendencia de antaño. La verdad es que nunca había querido hacer un Draw My Life porque dibujo bastante mal. Pero últimamente en el hogar, Baker Suave, en la casita de tus tíos favoritos. Se ha estado jugando mucho Pictionary Air, que es básicamente el Pictionary que todos han jugado. Pero este trae un lápiz con el que puedes dibujar. Se los voy a enseñar. Este es el Pictionary Air. Este que tenemos por aquí es el lápiz. Este lapicito crea una divertida luz y cuando le aprietas, pinta. Y lo que haces es que en tu teléfono o en tu tableta, sea del sistema operativo que sea, bajas la aplicación Pictionary Air. Puedes jugarlo en equipo, en parejas, en familias, en grupo. Yo lo pongo en modo autorretrato. Por ahí está la Baker comiendo helado. Y chéquense, cuando pintas con el lapicito sobre el aire, va apareciendo ahí lo que estás dibujando. Entonces yo me pregunte, ¿por qué no me reinvento el Draw My Life? Regularmente la gente lo hace sobre un pizarrón o sobre hojas blancas. Yo lo puedo hacer sobre mi tableta o sobre mi celular y que se vaya viendo. Voy cotorreando, voy dibujando. Y pues veo qué tal me queda. Así es que el día de hoy, ¿sabes? Les contaré muchas, muchas cosas de mi vida que definitivamente no sabían porque nunca las había contado. Hoy me conocerán un poquito más. ¿Qué pasó, Ricos Suaves? Soy Juan Mertó. Me conocen como Bert, el 5000, el Tungas o el Rico Suave. Para las personas que no saben de dónde viene el Bert, viene de mi apellido Bertó. Y ese apodo me lo puso la mamá del Pillo. Pero de cómo conocí al Pillo lo platicamos después. Nací el 19 de julio de 1991. En un pequeño lugar, pueblito, provincia, que ahora ya es llamada ciudad, porque ya tiene más de 100,000 habitantes, Lagos de Moreno, Jalisco. Esto que está por aquí es el mapa, la catedral. Y nos encontramos en los altos de Jalisco. Ellos son mis papás. Él es Julio Ernesto. Era un amante de las motocicletas. Esperen, esa moto estaba quedando horrible. Parecía como un huevo estrellado. Ya, de amante de las motocicletas. Y de los perros. Este, aunque no lo parezca, era su perro. Un perro solo escuincle muy, muy grande. Este es un muecano, porque los solo escuincles tienen muecano. Y ella es mi mamá. Muchachita, amante del rock and roll y el heavy metal. Y también amante de la actuación. Mi mamá era actriz de teatro universitario. Se conocieron cuando mi mamá iba en la universidad. Se le cayeron los libros y mi papá le dijo, Ey, mami, veo que se te cayeron los libros. ¿Quieres que te ayude? Y tic, 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 ayudó a recoger los libros. No, la verdad no se conocieron en la universidad. Se conocieron en una boda. Bailaron, fueron la pareja de baile. Y la pista de baile los llevó a la pista del amor. Y así nací yo. Estuvieron saliendo como cuatro años hasta hacerse novios. Después de ser novios, se casaron. Y tuvieron al bebé más hermoso de todos los tiempos. El Tungas. Esto que está ahí es un bebé. O podría ser un cigarrillo. Después de casarse, se fueron a vivir a Lagos de Moreno. En Los Altos de Jalisco. Y tenían una fábrica de dulces regionales. Realmente no venían así envueltos los caramelos. Pero no sé cómo se dibujan las obleas. Supongamos que este es un dulce regional. Que se hacían con lechita de vaca. ¿Y cómo se saca la lechita de vaca? Así. Desgraciadamente, mi papá falleció. Y se convirtió en un ángel que nos cuida desde el cielo. Y nos fuimos a vivir a... Puebla. La ciudad del Popocatépetl. Los camotes. Creo que así son la caja de camotes. Porque en Puebla vivían todos mis familiares de parte de mi mamá. Los Berto. Y nos fuimos a vivir a la casa de mi tía Luminskins. Luminskins es una mujer muy elegante. Ella no utilizaba corbatas. Pero las corbatas son elegantes. Entonces vamos a dibujarle una. Y teníamos un maravilloso pochito. En el cual mi tía Luma me llevaba y me recogía de la escuela. Mientras mi mamá estaba trabajando. A los cinco años después de mucho pedírselos a mi mamá. Un día, debajo del árbol. Tuve mi primer grasita. Mis primeros tenis que me volvieron completamente loco. Eran unos tenis Reebok super noventeros. Para jugar basquetbol. Obviamente yo no jugaba basquetbol. Pero se veían algo así. Desde ese momento dije. Que bonita es la grasita. Tiempo después mi mamá se volvió a casar. Con un doctor que tenía dos hijos. Un muchacho de mi edad. Y una chica unos años más grande. Y todos juntos nos mudamos a Villahermosa. Lugar donde habita la cabeza Olmeca. Ya cambiamos el color. Cuando nos fuimos a vivir a Villahermosa. Vivíamos en unos departamentos. Que estaban exactamente al lado. De la famosísima Laguna de las Ilusiones. Una laguna muy importante en Villahermosa. Y una vez en el parque que estaba justo abajo de nuestro departamento. Se metió un enorme cocodrilo. Este dicen que era el cocodrilo más grande de toda esa laguna. Se llamaba el papayón. Y desde ese momento. Le tengo demasiado pánico a los cocodrilos. Es el único animal que me da mucho, mucho, mucho miedo. Después de eso regresamos a Puebla. Éramos una familia de 5. Y nació mi hermana Mariana. Convirtiéndonos así en una familia de 6 habitantes. Una familia bastante grande para la actualidad. En la escuela la verdad es que siempre tuve buenas calificaciones. No era el chavito que sacaba siempre 10. Pero sacaba 8, 9, 10. El único problema que tenía es que en conducta siempre reprobaba. Siempre fui el que tenía problemas porque hablaba mucho. Porque hacía muchas bromas. Y que reprobara tantas veces conducta. Me llevó a estudiar en 11 escuelas diferentes. Desde primaria hasta la universidad. Estar en tantas escuelas estuvo padre. Porque siempre tuve muchísimos amigos de todo tipo de círculos. Y siempre tenía con quien pasarla bien. Cuando tenía 15 años. Vi una película de unos bailarines de ballet. Que se llamaba Step Up. Y llegando a mi casa les dije a mis papás. Que quería ser bailarín de ballet. Y mi mamá se puso a llorar. Pero después mi mamá recapacitó. Y me dijo. Hijo lo que quieras hacer de tu vida. Está bien. Me compró unos zapatos especiales para bailar. Y me inscribió a clases de baile. Como en la academia de baile. Éramos muy pocos hombres y muchas mujeres. Y en esa edad me encontraba en la famosísima edad de la punzada. Tuve bastantes noviecillas. Y en esa época perdí la famosísima carta B. Adiós. En esa época se dio cuenta mi mamá. Que no pensaba igual que el señor con el que estaba casado. Y se separaron. Para ese momento yo entré a la universidad. Y estudiaba ciencias de la comunicación. Porque dicen que si no tienes vocación. Estudies comunicación. Entré a estudiar esa carrera. Porque dentro del programa me di cuenta. Que podía aprender a manejar equipo fotográfico y de video. Softwares para la edición. Y temas relacionados con el periodismo. También dentro de la universidad tenían foros. Para que aprendieras a desenvolverte en frente de la cámara. A esa edad también compré mi primera motocicleta. Y entendí por qué mi papá era tan feliz andando en motocicletas. En la universidad también conocí a mi amigo. Que se la pasaba hablando de videos de YouTube. Y que me pedía que le ayudara a grabar sus vlogs. El pillo. En medio de la universidad me di cuenta que no tenía muchas ganas de terminar la carrera. Así es que decidí tomar mis maletas. E irme a vivir al defectuoso. Al distrito federal. Federal. En el distrito federal quería continuar mis clases de baile. Y poder tomar más clases de actuación. En ese momento realmente no tenía mucha plata. Para poder pagar una renta. Así es que una de las amigas de mi mamá. Le dijo a mi mamá que me podía ir a su cuarto de lavado. Porque su lavadora no funcionaba. Entonces compré una pequeña colchonetita. Y usaba la lavadora como mueble. Para poder poner mi ropa. Y mi cartera. En todas esas épocas trabajé de chambelán. Que quiere decir bailarín de fiestas de 15 años. Trabajé en una panadería. Haciendo conchas, donas, cuernitos y cualquier tipo de pan. Trabajé como fotógrafo de eventos. Como maestro de baile. Conduciendo programas de televisión infantiles. Y por último el trabajo que no puede faltarle a nadie. Como mesero. En esa época de mi vida iba muchísimo. Y volvía a Puebla. Porque no estaba completamente seguro de si quería terminar la universidad. Si quería irme al DF a estudiar otra cosa. Entonces estuve yendo y volviendo diferentes semestres. Pero al final tomé la decisión de venirme a vivir al DF. Que ahora se llama CDMX. Para estudiar actuación. Y entré a la escuela de una de las televisoras más importantes de México. Llamada SEA. En esa escuela conocí a una bombona asesina. A una mami, mamacita. Llamada Cristina. Que me tenía babeando por el suelo. Le pedí que fuera mi novia. Y ella me dijo. No, no, no. Pero yo sabía que en el fondo le encantaba. Porque cada que iba a su casa me preparaba deliciosas hamburguesas. Así es que como yo sabía que le gustaba. Le seguí insistiendo. Seguí actuando como todo un galán. Como todo un Dani Zucco. Y al final ella me dijo. Juan, sí que quiero ser tu novia. El día que le pedí que fuera mi novia. Fue en un aeropuerto. Ella iba llegando de su casa en Madrid. Y yo la estaba esperando. Con un globo de corazón que decía. Te voy a extrañar. Porque fue el único globo que encontré en la terminal del aeropuerto. Pero ese globo no me importó. Ella dijo que sí. Y yo sentí que tenía más ki que cualquier super saiyajid. Mientras estudiaba actuación. Hice algunos capítulos de La Rosa de Guadalupe. Otra novela que se llama Como dice el dicho. Pero tuve mi primer papel importante. En una novela que se llamó Lo imperdonable. Y yo era un tremendo sombrerudo. Después me di cuenta que trabajar en la televisión. No me volvía completamente loco. Y que el rating en los programas de televisión. Estaba empezando a caer. Así que decidí empezar a subir videos a una plataforma llamada YouTube. Subía todo tipo de videos. Desde cómo ponerte en forma. Y era hacer diferentes trabajos. Desde marino, astronauta. Y un tiempo después también. Comenzamos a platicar de sneakers. Este posiblemente es el tenis más feo que existe en el planeta. Y ahora en mi canal intentamos hablar de absolutamente todo. Desde autos, juguetes, viajes. O cualquier tipo de experiencia divertida. Como aquella vez que viajamos 10 países en motocicleta. Desde Machu Picchu, en Perú. Hasta Teotihuacán, en México. Teniendo así cualquier tipo de aventuras. Junto a Cristina, que ya era mi novia. Tuvimos la oportunidad de viajar a muchos lugares que teníamos ganas de conocer. Fuimos muchas veces a los castillos de Disney. Y un día me arrodillé para pedirle matrimonio. Ella, por supuesto, que me dijo llorando. Claro que sí, papucho, papacito. Claro que me quiero casar contigo. Tenemos dos perritas. Ella es Milka. Es una salchicha bastante elegante. Y ella es Bamba. Ella también es un perro salchicha. Pero que se llama pelo de alambre. Y como pueden ver, es bastante gorda. De hecho, se dice que muchas veces se la lleva la policía de los perros gordos. Mira cómo te dibujé. ¿Te gusta? ¿Te pareces? Y justo en este momento de nuestras vidas. Cristina tiene en la barriga a nuestro pequeño bebé. Y nuestro bebé se va a llamar. Eso no se los diré en este video. Suficiente de la historia contada por mí. Se me ocurrió que ahora personas importantes en mi vida cuenten alguna buena anécdota que tenemos juntos. Bueno, aquí se supone que estamos tú y yo. A ti te gustaba mucho una cantante. Tú estabas muy chiquito. Tenías cinco años. Pero te encantaba. Y con mucho esfuerzo pude comprar los boletos para poderte llevar. Y cuando llegamos al concierto, vendían banderines y muchas cosas. Souvenirs. Donde estaba la cara de Faye. Entonces tú la viste y te quedaste súper emocionado. Porque no sabías que te llevaba a verla. Y a ti te encantaba. Y el ver tu carita. De emoción. Te tomé una foto. Recuerdo con tu banderina. Ay, no fue padrísimo. ¿Cuántos años tenía? Cinco años. ¿Y qué canción canté? A ver. Tú, mi complemento. Cántala. Y bailabas. Y así no. Estaba súper emocionada. Porque aparte estuvimos en la primera fila. Entonces no fue. Ay, padrísimo. Yo me acuerdo que cuando yo tenía como unos cuatro años más o menos. Tengo un recuerdo muy, muy marcado de ti. Diciéndole a mi mamá que fuéramos a la biblioteca de tu escuela. Porque quería sacar unos libros. Porque me estabas enseñando a leer. Y me acuerdo que siempre nos la pasábamos leyendo el libro de Aladín. Y me acuerdo que me lo contabas. Y yo me súper emocionaba. Porque me encantaba la parte de cuando frotaba la lámpara y salía el genio. En realidad fuiste tú el que me enseñó a leer. A los cuatro años. Y para terminar nos vamos a reventar el famosísimo. ¿Quién me conoce más? Mi mamá o mi hermana. Voy a dibujar cosas de mi vida. Y ustedes tienen que adivinar. La que adiviné primero, pues ganará. O sea, vale. ¿Tú cómo viviste más años con él que yo? Yo nací después. Yo sé. Tienen que decir todo lo que se les venga a la mente. Esto es Pictionary. ¿Quién me conoce más? Ok, perfecto. ¿Monster Ink? Ay, un perro. Ah, es este. El perro de la salchicha. Ay, no es Browling. Este llama Browling. No. Es un perro de la salchicha. Nuestro primer perro. Déjenme acabarlo de dibujar. Sí, el primer perro. Nuestro primer perro era también un perro salchicha. Ahí está, a ver. No era Milka. Era un perro salchicha café también que se llamaba. Browling, eso parece más un pato. Siguiente. Salían con lentes. Ah, ¿tú tenías lentes? Sí, él siempre usaba gorra toda la vida. ¿Ese eres tú? Ese soy yo. Ok, ok, ok. Ah, yo también te dibujé con gorra. ¿Qué es eso? Mario, tu mejor amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y siempre traía su playera de las chivas. Mario, si estás viendo esto, te mando un saludo. A ver, siguiente, siguiente. Déjenme ver, tengo por aquí la lista. Vamos uno a uno. ¿Están listas? Sí, listas. Qué divertido es jugar esto. ¿Esto es una caricatura? No, me bailé a un perro de la canción. No cuando te tatuaste por primera vez. ¿Qué es mí? Es tu tatuaje de pie. Es el... ¿Tatúas? ¿Qué es? Es el cipa. ¿Tu primer tatuaje? El primer tatuaje, sí. Sí, pero no Mariana. Y como dato, mi mamá no quería que me tatuara. Y solo le conté a mi hermana. De mi primer tatuaje. Y como dos años, solo supiste todo. Y mi mamá no sabía. Eres la única persona que no sabía. Uy, vamos a ver si ya gana Mariana o empatan, ¿eh? ¿Están listos? Vamos, vamos, vamos. Esto está ruñido. Esto es la decisiva. Ay, mi amor, parece un espejo. Ajá, sí. Un retrovisor. Un colador. Un micrófono. Un micrófono, sí, cantabas. Nunca canté, no siento. No, 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 es cierto. No, eso no es un micrófono. No, es básquetbol. No. No, voleibol. No, es un micrófono. Eso sí está muy raro, ¿eh? ¿Sí es un micrófono? No. Ah, ok. Ah, no, sí, sí es un micrófono, pero... Es la nueve. ¿Ya acabaste? ¿Es un micrófono? Mmm, ay, ¿qué pasó? ¿Los Ángeles? Ah, es un LP. Ah, tu cantante favorito es... Son el grupo este que se llaman... Ay, pero de cómo se llaman. No, ¿por qué no tengo idea? Se llaman, este, los que te dibujaron el este del LP, el... La portada del... ¡Lenkin Park! ¡Lenkin Park! ¡Lenkin Park! ¡Lenkin Park! ¡Lenkin Park! ¡Guau! Acabamos de empatar y ya no tengo más preguntas. No sé quién va a ganar. Reiniciamos esto. Vamos por el desempate. ¿Están listos? Sí, claro. ¡Lista! ¡Vamos! ¡No! ¡Guau! Está bueno, está bueno. A ver... ¿Un regalo? Sí, es un regalo. ¿Una bolsa? Un caramelo. Bolsa de caramelo. Sí, es una bolsa de dulces. ¿Tus dulces favoritos? Soy malo dibujando. Bueno... Ay, no más malo que yo. A ver, venga, venga. ¿Sobres? No, son dulces. Árbol de Navidad. ¿Árbol de dulces? No, ¿tu primera Navidad o...? Ah, esos son los mazapanes de mi abuelo. ¡Guau! Todas las Navidades hace mazapanes y los envuelve. Y los entrega en una bolsa como la que dibujé al principio. Y este es el postre que más me gusta. Espero todas las Navidades para comer los mazapanes que hace mi abuelita. Y mi abuelita me manda como tres bolsas de kilo. Y todo enero y febrero yo estoy comiendo mazapanes. Abuelita, te queremos mucho. Adiós. Tenemos una ganadora definitiva por el día de hoy. Tengo un premio para ti. Cierro los ojos. Cierro los ojos. Sí, cierro los ojos. ¡Ey! Y un pixionary para Mariana. Muchas felicidades. Compártelo con tu mamá. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Atesoren mucho todos los buenos momentos que viven con su familia. Si pueden, cada que se junten, recordar buenas anécdotas. Es súper divertido y mantiene viva la unión de la familia. Eso es todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Espera. Pura, pura. Pura vida. Sí. Pura vida. Pura vida. ¡Suscríbete al canal!